Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Para Miguel Scars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. ¿Qué es lo que te gustó y qué es lo que no te gustó? ¿Cuándo se da? Cuando estás haciendo una venta top-down. ¿Qué quiere decir una venta top-down? Una venta top-down quiere decir que estás mostrando los productos más caros, que tienen mucho más valor, de arriba hacia abajo, para llegar a los productos más cómodos o que tienen menos precio. ¿Por qué tienes que formular en algún momento cuando el cliente se va estacionando en un producto? Tienes que formularle la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te gustó y qué es lo que menos te gustó del producto o del servicio? En este caso, más que todo se trata de un producto, porque lo estaríamos mostrando y a veces hasta demostrándolo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos hallar? Lo que queremos ubicar es que el cliente de alguna manera nos diga, ¿ok? No te lo va a decir todo, pero nos diga hacia dónde se va inclinando en términos de gusto, de interés y de necesidad. Repito, gusto, interés y sobre todo necesidad. Eso nos va a decir cómo se va abriendo, no solamente el abanico de posibilidades que tiene este cliente, ¿ok? Si no, sobre todo el tema económico. ¿Cuánto es lo que está en capacidad de pagar por el producto que está buscando para cubrir su necesidad? Ya expliqué lo que es una venta top down, ya en otros videos ya se los he explicado. No es necesario volverlo a hacer. Pero ese es el momento, porque entonces es muy importante preguntar qué es lo que más te gustó y qué es lo que menos te gustó. Es ahí donde logramos discriminar, ¿ok? ¿Dónde está ubicado no solamente el cliente con respecto a qué cosa es lo que busca, qué cosa es lo que va a satisfacer sus necesidades, sino, sobre todo, cuál es el presupuesto con el que cuenta, ¿ok? Y además, ¿en qué fase de la compra está? Porque apenas diga, esto es precisamente lo que estoy buscando, es ahí que tienes que formularle la siguiente pregunta, cash o tarjeta de crédito, y le señalas el avance hacia el cashier, hacia la caja. ¿Ok? Yo soy Miguel, para Miguel Oscar, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas desde Tampa, Central Florida, ya regreso con otro video, adiós, chau, chau, gracias.